¡Esperosa! 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 Nosotros los queremos muchos a ustedes. Muchos, muchos. Yo también. Un aplauso para Diego ahí en el público, por favor. Oye, oye, oye Diego me pasó un segundito. Puta, hoy día mi hermano cumple 6 años con su novia y creo que... ¡Esperosa! 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 No pidan con lengua, que ya lo hicieron. No se van a tomar. A uno les pasa la mano y se toman el codo. Está oscurito. Está bueno. ¡Esperosa! 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 ¡Esper ¡Gracias! 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 ¡Vente luego! ¡Sé que la haremos bien! ¿O acaso tienes miedo? ¡Gracias! ¿O acaso tienes miedo? ¡Porfa! ¡Dame vos! La pasaremos bien ¿Cuál caso tienes miedo? ¿Cuál caso tienes miedo? No importa Solo quiero que te sigas la verdad Yo te sigo sin que esto no te va a faltar Me voy a negro, me voy a negro, me voy Solo quiero que te sigas la verdad Y todo lo que yo estoy pensando a reclamar ¡Cállate! No te voy a tener un problema en absoluto Soy fin de amor porque el mundo me hizo así Falla, falla, qué bonito El de ahora sí que sí ¡Cuál caso tienes miedo! ¡Cuál caso tienes miedo! ¡Cuál caso tienes miedo! ¡Cuál caso tienes miedo! Me voy a negro, me voy a negro, me voy a negro Me estas poniendo de regalo Me voy a negro, me voy a negro, me voy a negro Si me esforzaste tu tiempo para que creas